Música Toda esta región era selva y había sido selva durante 300 años después de la conquista. Pero aunque parecía selva virgen, los campesinos descubrieron que había tumbas de indios por todas partes. Estaba lleno de huacas y muchos de ellos vivieron del oro de esas tumbas. Y eso les reveló que, aunque ellos parecían los primeros pobladores del territorio, siglos atrás aquí había habido pueblos indígenas, naciones indígenas. Yo cuento ahí, por ejemplo, que mi bisabuelo compró la tierra donde vivieron ellos con oro que había recogido en las tumbas de los indios viajando desde Antioquia. Música Y esta zona ya fue muy deforestada porque ya empezó a ser habitada desde el siglo XIX y antes de los años 50 los campos colombianos estaban muy poblados. El 80% de la gente vivía en los campos y solo el 20% en la ciudad. Y la violencia de los años 50 cambió esa proporción y despobló mucho los campos. En realidad buena parte de lo que cuento son historias que se contaban en mi casa. Y sobre todo el tiempo del esplendor del mundo campesino es algo de lo que yo no fui testigo, pero ellos sí lo vivieron. Y yo solo fui testigo más bien del desgarramiento de ese mundo. Cuando yo nací en los años 50 había comenzado la violencia y ese mundo campesino ya estaba empezando a ser destruido. Esto es Guayacanal. Allá abajo está la tierra de mis abuelos y ese es el camino que siguieron para llegar hasta esta región del Tolima. Lo que se ve al frente ya es el departamento de Caldas. En esta tierra transcurrieron 70 años de la vida de esas familias. Tres generaciones sucesivas vivieron en esas montañas desde cuando llegaron a fines del siglo XIX hasta cuando nos expulsó la violencia de mediados del siglo XX. Para esta novela la geografía es muy importante. Yo la describo inicialmente porque cuando el lector se encuentre con los hechos ya conozca el escenario donde ocurren. Ver el cañón del Guarinó siempre fue el mejor espectáculo de mi adolescencia. Sentía que si alguna vez llegaba a saber cómo empezó todo en esas montañas me entendería mejor a mí mismo. Pero esa inmensidad casi siempre estaba cubierta de niebla o ensombrecida por las nubes bajas. Aquella vez la tarde estaba hermosa. El sol bañaba de una manera desconocida para mí las hondonadas hasta la última línea del río. Yo no podía creerlo. Pasada las tierras de los abuelos llegamos a la parte más estrecha del cañón y al puente que une al Tolima con Caldas entre guaduales bellísimos. Contemplamos desde las barandas el río de aguas claras aborrascado abajo entre peñascos y remontamos la pendiente. Se podría decir que es una investigación de toda la vida porque son los recuerdos que yo he recogido de varias generaciones y de alguna manera el libro se fue haciendo por su cuenta. Yo lo que tuve que hacer al final fue copiarlo. Pero claro, uno tiene que seleccionar entre tantos recuerdos. A mí me habría gustado contar muchas más cosas pero estas eran las que aparecían y yo tenía que hacerle caso a esos misterios de la memoria que hacen que unas cosas resulten necesarias para el relato y otras desaparezcan. Todo lo que se cuenta reposa sobre lo que no se cuenta. Yo saqué un poco los álbumes de mis abuelos y de mis tíos abuelos que muy generosamente me prestaron sus fotografías para acompañar el relato y más que para ilustrar puntualmente cada episodio para que unas cuantas imágenes acabaran de construir el clima mental y el clima espacial de lo que se narra. Más allá de la historia familiar hay una historia de nuestra sociedad y de nuestro país que quiere expresarse aquí y que yo creo que habla de los sentimientos de muchas personas. Terminó siendo una novela más que cualquier otra cosa precisamente porque a pesar de que todos los hechos son reales el hecho de que la memoria seleccione unos y otros no ya le da un toque de ficción a lo que se cuenta. Yo trato de pasarlo más sin advertido que sea posible y de dejar que los otros personajes existan y a veces sean ellos los que cuenten las cosas. Santiago alcanzó a ver las pendientes de Guayacanal desde las últimas curvas. La berlina tenía vidrios grandes, entraba un viento frío y la comarca entera se hundía a la distancia. Las fincas, las tierras que todavía eran de Benedicto las casitas sucediéndose sobre las lomas el camino que culebreaba hasta la línea del río temblorosa en la última luz. Toda su vida había transcurrido allí cada recodo, cada bosque guardaba algún recuerdo. El niño lo miraba. Santiago respiraba con esfuerzo viendo las montañas que fueron suyas. Más tarde, cuando revisaron la berlina comprobaron que la sangre había seguido manando de las heridas. Un recodo de la carretera lo borró todo. Avanzaron por cornizas que ya invadía la niebla ante abismos de hojas negras y dentelladas. Vio las cascadas sin sonido como si cayeran muy lejos en otro mundo y ya no escuchó nada y el frío de las alturas de letras se le metió en el pecho para siempre. Antes de comenzar, le solicitamos por favor apagar o poner en modo silencio sus equipos de comunicación para evitar interrupciones durante este evento. Buenas tardes. Los libros son una fuente incalculable de sabiduría y conocimiento. Gracias a ellos y a la palabra, la humanidad aprende, se inspira, sueña y crea. Y es que la lectura amplía la mirada de la realidad, de los fenómenos sociales, culturales que históricamente se dan en el mundo. Y más que apasionarse por las letras, la invitación es aprender a leer la ciudad, ese, el lugar donde habitamos y en el que somos ciudadanos. La Universidad de Afit, Confenalco, la Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de la Juventud, el periódico Nexos, con apoyo del programa Literatura, les dan la más cordial bienvenida a la primera edición del Festival de Letras, un encuentro con la palabra, la literatura y el arte. Saludamos a las directivas de la Universidad de Afit, de Confenalco, de la Alcaldía de Medellín, así como de las entidades que apoyan la realización de este evento cultural. Hoy culminaremos este festival con la presentación del nuevo libro de William Ospina, que junto al rector de la Universidad de Afit, Juan Luis Mejía, nos presentará el libro llamado Guayacanal. William Ospina es un reconocido escritorio académico colombiano que ha escrito varios libros, entre los que se encuentra Úrsula, El país de la canela, Las serpientes sin ojos y El año del verano que nunca llegó. Ha ganado diversos premios, como Premio Nacional de Ensayo, Premio Nacional de Poesía, Premio de Casa de las Américas, Premio de Ensayo de Ezequiel Martínez Estrada y el Premio Romulo Galleg. Lo acompaña en este conversatorio Juan Luis Mejía, rector de la Universidad de Afit. Ha habido escritor sobre temas que abarcan desde la historia de Antioquia hasta la economía y la cultura. Además de ser rector, se ha desempeñado en cargos tales como la dirección de la Biblioteca Nacional, la dirección de la Biblioteca Público Piloto y el Ministerio de Cultura. Damos entonces inicio a esta conversación. Muchas gracias, Valentina. Realmente ella es la autora de todo esto. Entonces, a Valentina y a todos los estudiantes que organizaron esta semana, muchas felicitaciones porque estamos aquí por ellos. Entonces, gracias, Valentina. Y gracias, William. Qué alegría tenerte en esta universidad siempre. Tener tu amistad, tu cercanía. Y sobre todo para que celebremos este nuevo libro tuyo. Además, con ese nombre tan hermoso, desde que hace como dos meses en Bogotá me contaste y me mostraste cómo iba a ser la carátula, me emocionó con ese nombre. Es que una finca que se llame Guayacanal y un libro que se llame Guayacanal tiene que ser un libro muy bonito. Es que un jardín de guayacanes tiene que ser algo muy especial. Y entonces, bienvenido, William. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Random House también por permitirnos hacer esta presentación. Bienvenido, William. Muchas gracias, Juan Luis. Para mí es una alegría muy grande por muchas razones distintas. Volver a la Universidad de AFIT, volver a encontrarme contigo, dialogar contigo sobre estos temas, presentar este libro, presentarlo aquí, porque Antioquia es como la cuna de tantas cosas en Colombia y una de ellas, la cuna de toda esa gesta de la colonización que fundó una región muy importante del país a lo largo del siglo XIX y de la que brota también este libro, que es una invocación a la memoria, un esfuerzo por contar historias de una familia que se cruzan o que también relatan historias de un mundo y de una época de manera que es una alegría muy grande que volver a la fuente, volver al manantial de todas estas historias y hablar aquí de esos hechos y de este libro. ¿De dónde salieron los Ospina y de dónde salieron los Buitrago? Bueno, de los Ospina sé menos que de los Buitrago. La verdad es que yo pasé mi infancia sobre todo en la cercanía de mi familia materna en el norte del Tolima, pero los Ospina eran de por allá también, solo que yo no estuve tan cerca del resto de mi mundo paterno hasta la adolescencia. Y esta historia, esta novela cuenta sobre todo historias de los Buitrago, de mis bisabuelos, Benedicto y Rafaela, que salieron de Sonzón a finales del siglo XIX y que llegaron al norte del Tolima porque era ya una época en que toda esa extensión que fue la concesión Aranzazu había sido ya distribuida, por lo menos una buena parte, entre los campesinos. Para mí es muy importante recordar esto porque en Colombia se suele decir que aquí no ha habido jamás una reforma agraria, no ha habido todas las reformas agrarias que era necesario hacer, en realidad hubo muy pocas y esta fue una de las pocas reformas agrarias que se hicieron. Había habido una a finales de la colonia precisamente en esta región de Antioquia y yo le atribuyo a esa reforma agraria buena parte del carácter de Antioquia, de su amor por la tierra, de su arraigo, de su energía vital, de su pasión por la lengua. Era una época en la que ser dueño de un pedacito de patria le hacía a uno creer en la patria mientras que creer en una patria tan en abstracto cuando a uno no le tocan sino las penurias es mucho más difícil. De manera que esa reforma de la colonia sembró también la semilla de un mundo, de un carácter y de una relación con la tierra, con el paisaje. Y bueno, en el siglo XIX ocurrió un hecho que fue casi simultáneo con la independencia. Cuando nos cuentan las historias de la independencia casi siempre nos cuentan historias de unos próceres que nos hicieron estas patrias y se nos cuenta poco la aventura de los pueblos y de las comunidades que fueron las que verdaderamente construyeron lo que, o no verdaderamente, pero que principalmente construyeron lo que se hizo. Y yo he descubierto recientemente que hay una razón para hablar al mismo tiempo de la independencia y de la colonización. Y es que solo cuando nos independizamos, cuando se abrió camino el proceso de independencia, las gentes empezaron a creer que entonces de verdad había que tomar posesión del territorio. Ah, si esto ya no es de los españoles, si esto ya es nuestro, si nosotros estamos en nuestro mundo, si nosotros somos ciudadanos de este mundo, ¿por qué no tomar posesión de estas selvas, de estas montañas? ¿Por qué no arraigar en ellas? ¿Por qué no dejar de mirarlas como cosa ajena? Porque la concesión Aranzazo y las otras concesiones que había dado el rey de España, la concesión Villegas tenía 200 mil hectáreas, la concesión Aranzazo que le había sido dado a don José María de Aranzazo tenía 500 mil hectáreas desde el río Armas, del río Chinchiná, lo que ahora llamamos departamentos en esos tiempos eran las propiedades de unas familias. de manera que cuando llegó la idea de la independencia y la noción de la libertad, de los derechos, de la ciudadanía, del arraigo, de la patria, pues aquí los campesinos se dijeron entonces vamos a tomar posesión de estas montañas, ya somos dueños de nuestro destino y al sur de Antioquia pues estaban esas 500 mil hectáreas que habían sido despobladas previamente por el avance de la conquista. Yo escribí hace unos años una novela que se llama Urzúa que trata de contar cómo fueron los primeros avances de esos conquistadores por distintas zonas del territorio y el avance de Jorge Robledo por el Cañón del Cauca fue muy interesante porque la cantidad de pueblos, de naciones indígenas que había allí era impresionante y esas naciones casi todas desaparecieron unas por la violencia misma de la conquista, otra por todos los males aparejados a la conquista como las plagas, el choque biológico y todo esto, de manera que después de que pasó la conquista por allí esas tierras estuvieron despobladas durante tres siglos, durante tres siglos la selva que no había sido saqueada por los indígenas que sabían convivir con ella, la selva se tendió sobre esas tierras y cuando los colonos empezaron a mirar hacia el sur porque ya hacía falta tierra, buscar la tierra, pues vieron que esos miles de montañas estaban cubiertas solo por la vegetación y por los toches y entonces se fueron a buscar tierra viendo que esa tierra estaba en el primer día de la creación por la exuberancia de su naturaleza y creyendo que por esa razón estaba baldía, pero aquí todo tenía dueño y la concesión aranzazo era la dueña de toda esa tierra y entonces los colonos avanzaron y hasta que cuando ya la cosa se hizo crítica porque los dueños de la tierra no querían dejar que los campesinos arraigaran en ella ni hicieran fincas, a veces permitían fundar algún pueblo, fundar aguadas, fundar salamina, así como habían fundado a Sonzón y a Bejorral en la concesión Villegas, el Estado tomó la decisión de repartir tierras entre los campesinos y como tres millones de hectáreas fueron repartidas en el siglo XIX en Colombia. Esos millones de hectáreas que se repartieron entonces en una reforma agraria de la que vale la pena tener memoria porque es importante saberlo, Colombia vivió como un siglo porque allí se fundó la zona cafetera colombiana a partir de finales del siglo XIX. Bueno, cuando se repartieron esas tierras mis abuelos no llegaban todavía, ellos vinieron después atraídos por la noticia de que estaban repartiendo tierras pero cuando llegaron ya estaban repartidas. Pero mi bisabuelo compró la tierra en el Cañón del Guarinó donde se fundó esta familia y donde se fundó esa historia con oro de huacas porque ellos iban sobre todo buscando oro, no pensaban que eso fueran tierras de cultivo salvo para el pancoger, para el día a día, sembrar el maicito y la caña para los trapiches pero nadie pensaba pues que iba a ser una fortuna cultivando la tierra hasta cuando descubrieron que una planta que había llegado de Avicinia se daba óptimamente en esas tierras porque los volcanes habían cubierto de ceniza esos territorios durante millones de años y el café empezó a producirse de tal manera que en un año a finales del siglo XIX pasaron de 60 mil sacos a 600 mil sacos de café y la cosecha creció de tal manera que la zona cafetera se volvió una de esas bonanzas colombianas que a veces llegan que nos hacen creer a todos que está comenzando el reino milenario pero por lo menos en ese caso esa fue una de las pocas bonanzas de la historia de Colombia más o menos democráticamente repartida. No se puede decir lo mismo de las bonanzas del oro ni de las esmeraldas ni siquiera del tabaco que fue otro de los productos de exportación de Colombia en el siglo XIX entonces tardíamente a finales del siglo XIX llegaron mis bisabuelos Benedicto y Rafaela de quienes hoy todavía estoy conociendo aquí descendientes y comenzó esta historia esta historia familiar que forma parte de la historia de miles de familias esta novela es apenas un ejemplo de tantos que podrían darse de lo que fue la fundación de esa región del café y de ese mundo fundado en el trabajo en el honor en la familia en la convivencia y en la hospitalidad que fundó un mundo admirable en Colombia que desafortunadamente fue destrozado por la violencia política de mediados del siglo XX dos temas William uno vamos a estar como entre la historia y la literatura tu obra anterior se nutría dijéramos es literatura que generó literatura y uno puede seguir la evolución de tu obra desde las auroras de sangre que te abre como esa ventana creo que sos el único que te leíste entero Juan de Castellanos o hay otro colombiano que lo habrá hecho yo no creo pero eso te abre como una beta de esa epopeya eso que pasó que va a generar la trilogía de Ursúa luego pues tu novela el año que no hubo verano etcétera pero era literatura construida sobre literatura pero ahora es literatura construida sobre recuerdos por eso yo llamo un poco esta novela la búsqueda de los orígenes dijéramos y lo otro una reflexión alrededor de un tema como ese tan impactante pero ha habido mucho más ensayo que literatura sobre el proceso de colonización hubo pintura pues el cuadro clásico antioqueño pues es Horizontes que es el cuadro de la colonización pero en la misma obra de Manuel la colonización ya ha pasado ya ya la colonización ya los pueblos están fundados etcétera entonces alrededor dejo dos temas William uno un quiebre en tu obra no ya nutriéndote de literatura sino de memoria personal la memoria extensa de la familia apoyada y ahora hablamos un poco de eso de la fotografía que me parece interesante que hablemos de eso también y lo otro que no hay una gran novela sobre la colonización bueno bueno sí bueno y Juan Luis tiene muy buena capacidad y posibilidad de hablar de estas cosas porque el primer libro que yo publiqué en gran medida se debió a su esfuerzo y a su labor cuando estaba en Colcultura que fue un libro de poemas de manera que hace mucho tiempo nos ha unido también esta búsqueda literaria y este comienzo de la aventura de escribir y de publicar sí yo creo que los primeros los primeros libros que yo publiqué sobre todo las primeras novelas espérate William es que te tengo una sorpresa bueno entonces ahora sí tengo que hacer un paréntesis tengo que hacer un paréntesis para contarles que una muy querida amiga mía Astrid Muñoz trabajaba hace muchos años en Colcultura con uno de los subdirectores de Colcultura en ese entonces que era Juan Luis Mejía y fue ella la que un día me dijo allá están interesados en publicar un libro tuyo yo no tengo libros yo tengo por ahí unos poemas sueltos que he escrito pero nunca ella me dijo pues tienes que recoger esos poemas y armar un libro con ellos y en Colcultura te van a publicar ese libro yo le dije pues será yo había escrito poemas pero nunca había pensado en publicar un libro y ya era pues ya había ya habían pasado mis años y lo cierto es que ahora lo vuelvo a ver el libro que armé entonces en 1984 ¿no? y que Juan Luis tenía guardado ¿no? entre sus papeles esto está mira está a máquina en ese entonces escribía máquina ¿no? hay que darle la noticia a las nuevas generaciones muchas gracias Juan Luis por ese recuerdo y claro ese fue el primer el primer libro de poemas hilo de arena que yo envié a Colcultura en el 84 que fue publicado poco después allí y que dio comienzo a mi vida digámoslo así como 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 escritor que publica libros no como escritor que los hace en secreto en su casa entonces bueno sí yo las primeras novelas que escribí desde hace como unos 20 años cuando empecé a hacerlo eran novelas que versaban de historias que yo había leído sobre las que había leído sobre las que me había documentado y sobre todo sobre la historia de Colombia que me interesaba mucho tejer un poco el mosaico de lo que fue la construcción de este país la invención de este país a partir de la conquista la invención del país moderno que somos pero yo sí diría que es que es mucho más fácil hablar de las cosas distantes que de las cosas cercanas es más fácil hablar de la historia universal que de la historia personal y en mi caso más porque yo no tengo mucha tendencia a la confidencia yo trato de esconderme más bien detrás de unos personajes y detrás de unos hechos y si cuento cosas mías las cuento de tal manera que no se note mucho que son historias mías sino que formen parte como del destino de los personajes de manera que de alguna manera escribiendo esas cuatro novelas previas yo estaba como decía Carmen Balcels calentando la mano para ver si me podía poner a escribir algo sobre historias más personales y más familiares y ahora por fin me atreví tal vez no fue solamente una audacia mía o un atrevimiento mío sino que ocurrieron una serie de hechos personales y familiares que me obligaron a hacerlo seguramente si no hubieran ocurrido esos hechos no habría escrito este libro la muerte de mis padres que ocurrió hace algunos años y la muerte de mis tíos Regina y Liborio que murieron el año pasado de la muerte de Liborio estamos conmemorando un año en estos días y él sobre todo que era la memoria familiar era el personaje que guardaba la memoria de ese mundo de esa familia cada vez que nos reuníamos él les estaba contándonos esas historias y nos las contaba con tanta intensidad y con un arte narrativo tan extraordinario que yo no me sentía capaz de seguirle el ritmo y el talento a esa manera de narrar que mi tío tenía de manera que mientras él vivió yo siempre soñé con escribir este libro pero ese libro era un sueño y yo no sentía la necesidad de hacerlo solo el deseo de hacerlo pero no la necesidad de contar esas historias faltaron ellos llegó el momento en que se silenciaron esas voces yo estaba escribiendo otro libro un libro del que tenía firmado un contrato con mis editores y me tocó interrumpirlo y me tocó dedicarme a escribir esta historia porque sentí que era urgente que lo hiciera y que estas historias no podía permitir que se borraran y que se olvidaran y entonces en parte fue porque mi necesidad de convertir en literatura estos hechos pero en parte fue por la necesidad de llenar si se quiere un vacío familiar el vacío de unas voces muy queridas y muy entrañables que contaron estas historias durante décadas en las fiestas familiares antes de las canciones o después de ellas y entonces ahora pues era el momento de cumplir con ese deber familiar que para mí también es no solo un deber personal sino un deber con nuestro mundo porque esas historias para mí son las historias de mucha gente son las historias de una región del país si algo he sentido con mucha emoción en los dos meses que hace los dos meses cortos que hace que esta novela esté circulando es que he encontrado mucha gente que me ha dicho que no se siente leyendo una historia ajena que no se siente leyendo una historia particular sino que está viendo allí fragmentos y momentos de lo que nos ha pasado a los colombianos en el último siglo por aquí está Pedro Zapata que el otro día hablaba con él ya hace unos años cuando murió mi papá y yo le decía que lo más duro cuando se empiezan a morir es que esos que uno tenía como referentes ya el referente es uno entonces te pasó eso si vos no contabas esta historia esa historia se la lleva el viento el olvido sí y la verdad es que al mismo tiempo que me siento reconstruyendo esa historia y con ella impidiendo que un montón de seres y de voces desaparezcan más bien siento el efecto contrario siento que el hecho de que eso se vuelva un libro y se vuelva un relato y salga publicado empieza a darle como una vida nueva a un montón de cosas que estaban allí guardadas en la memoria de mucha gente también para mí fue importante ya que lo mencionaste lo de esas fotografías porque en algún momento bueno hay algo en el proceso mismo de hacer el libro que para mí fue un descubrimiento yo sabía que el libro quería escribir pero a medida que que escribía descubría que la mano se iba por otro lado la mano no quería obedecer el libro que yo quería escribir sino que había un libro que quería ser escrito y es el lenguaje el ritmo del lenguaje el ritmo de la evocación y el ritmo de la memoria yo me decía ¿por qué yo quiero contar esto y no me llega en el momento de escribirlo? en cambio cosas que no parecía que estuvieran allí como que no había pensado yo que fueran importantes para la historia empezaban a brotar con una intención entonces yo dije para mí es importante no escribir el libro que yo quiero escribir sino el libro que necesita ser escrito y entonces decidí hacerle caso a esos misterios de la memoria como decía en ese video y aceptar que no era lo que yo le imponía a la mano lo que se escribía sino lo que iba brotando de esa invocación y de esa evocación y lo que termina siendo que esto sea una novela creo yo es el hecho de que no se lo cuenta todo si se lo contara todo tal vez sería una crónica interminable tal vez pero como hay que escoger unas cosas sí y otras no como unas llegan y otras no llegan algo de ficción se va armando un tejido en el que unas cosas requieren de otras y lo que va brotando bueno uno es el primer sorprendido de lo que resulta pero fue muy grato para mí y a partir de cierto momento me dije estoy necesitando irme a buscar fotografías ir a mirar esas fotografías antiguas como ahora las fotografías abundan para nosotros ya no tienen tanta importancia y hay muchas fotografías que las tomamos pero ni las volvemos a ver pero en esos tiempos no abundaban las fotografías y entonces hay tan pocas que uno las atesora como con un cariño especial porque están llenas de información y llenas de relatos y llenas de detalles y esas fotos viejas son particularmente conmovedoras alguna vez yo asistía a uno de esos debates clásicos sobre si la fotografía es un arte o no y yo siempre me dije no, la fotografía no es un arte es un milagro ¿no? es increíble que los hechos del pasado puedan los rostros puedan conservarse de esa manera entonces me fui a mirar los álbumes de mi madre los de mi los de mi prima Adiela que por aquí está y a la que le pedí que me mostraran fotos que ella las colecciona desde hace tiempo fotos familiares después algunas otras personas entonces me fui a a bucear un poco en los álbumes de los tíos abuelos y encontré cosas maravillosas por ejemplo personajes que habían estado siempre presentes en mí por los relatos familiares pero cuyo rostro no había visto nunca como el de mi tío Santiago Buitrago que fue asesinado en el año 39 ¿no? en una en una situación que yo describo como con cierta minuciosidad porque me impresionó mucho desde cuando recibí esa historia a los 13 años pero nunca había visto su rostro su rostro lo vine a conocer hace un año hace 10 meses ¿no? cuando estaba terminando la novela incluso encontré un día una fotografía de un funeral y cuando me puse en detalle a mirar ese funeral era el entierro de mi tío Santiago allá en el cementerio de Padua en el cementerio de Guarumo como se llamaba entonces Padua y me conmovió mucho encontrar ahí el rostro de su viuda de mi tío Rafaelito ¿no? que estaba que era el hermano menor de él sí que era que en ese entonces era estaba estudiando haciendo una carrera eclesiástica que después abandonó aquí también estoy conociendo algunos de sus de sus hijos cosa que me alegra mucho y entonces encontrar esas fotografías acabo de darle cierta intensidad al proceso mismo de la escritura ¿no? encontré una foto muy hermosa de mi tía Clemencia que está aquí acompañándonos hoy que me conmueve y me alegra mucho que esté aquí porque ella sí que es el testimonio viviente todavía de toda esta historia de esos años en Guayacanal de manera que bueno esto aquí es un acto al mismo tiempo académico y literario pero también para mí un entrañable hecho familiar empezando por la carátula ¿no? porque todo lo que dice esta foto ¿no? él está descalzo ella se ha puesto más fina tiene su cartera en la mano pero lo que sorprende estos son los huérfanos de Santiago de Santiago entonces esto es como unir y volver en ese poema tan hermoso de Darío Jaramillo sobre los viejos retratos sin aroma y sin aire que tienen siempre el color que fue el color del pretérito estas fotos en sepia de alguna manera lo llevan a uno pero también a revivir ese momento ese momento bueno William vamos un poco entonces avanzando tus bisabuelos hacen parte dijéramos de esa penúltima oleada de la colonización a ellos ya no les tocó el repartimiento pero ellos saben que hay unas tierras ya no en la vertiente occidental de la cordillera central sino la vertiente oriental de la cordillera sobre el río Guarinó sobre esto y muy interesante eso porque en el fondo eran mineros hay una de las teorías por ejemplo que de la colonización se origina cuando estos barequeros de la quebrada la mosca de la quebrada Pantanillo en el retiro etcétera se agotan estas vetas ellos van y lo que van buscando son guacas incluso en la literatura en la prensa del siglo XIX aparece en la compraventa de oro etcétera aparece compro oro de guaca y aparecen los precios del oro de guaca y ahí hay como esa esa relación también con con eso que vos has buscado en los orígenes de esos primeros pobladores que luego llegó fueron avasallados y una cosa que me sorprendió había todavía una capilla cerca a guayacanal construida y que vos te lo encontraste en Juan de Castellanos sí quedaban vestigios de lo que había sido ese mundo de la conquista y quedaban vestigios muchos más naturalmente de lo que había sido toda esa población original del territorio para mí siempre fue desde niño algo muy inquietante el tema de las guacas porque cuando uno estudiaba en la escuela y en el bachillerato pues los indígenas prácticamente no existían no eran unos cuantos leyendas por ahí pero no no tenían como una presencia importante y aquí en Colombia hubo y hay todavía gente que piensa que los pueblos indígenas no tienen que ver con nuestro mundo que eso desapareció con la conquista y a nosotros nos enseñaron la historia de Colombia desde la prueba de las carabelas de Cristóbal Colón ahí comenzaba todo cuando en 1991 estábamos en vísperas de la conmemoración del quinto centenario del llamado descubrimiento de América yo escribí un libro de poemas que se llama El país del viento solo para negar en mí mismo esa mala idea de que América tiene 500 años me parecía realmente una desventaja frente a un mundo tan antiguo creer que vivimos en un continente que tiene 500 años cuando desde hace 20 mil años por lo menos hubo aquí pueblos naciones y cuando llegó a haber una arquitectura tan refinada unas artes tan complejas unos mitos unas lenguas que se desarrollan en milenios descifrando un territorio cifrándolo en mitos en leyendas todo ese mundo para mí ha sido una obsesión desde hace muchísimo tiempo hablar de América de la construcción de América y siempre recordar aquella frase de Germán Arciniegas de que aquí no se dio un descubrimiento de América sino un cubrimiento de América y que todo lo que llegó de otra parte vino a cubrir lo que había aquí también estos colonos cuando venían avanzando creían ser solo hijos de Adán y Eva y no tener nada que ver con este mundo americano y entonces era doblemente inquietante que para vivir necesitaran de alguna manera pedirle una limosnita a las tumbas indígenas que estaban allí desde hacía milenios ¿no? entonces esa presencia del mundo indígena ese hecho de que en las selvas del primer día hubiera un episodio cero allá abajo guardado que eran los pueblos indígenas eso está en el subconsciente yo creo de todos los que habitan estas cordilleras aunque nunca lo hagamos consciente hay mundos sepultados a mí me conmueve tanto por eso una estrofa de un poema de Diego Fallan que yo cito aquí porque es un poema que nació en esos cañones del río Gualí ¿no? porque él dice que cuando mira los Andes siente que allí están allí yacen las cenizas de mundos ya juzgados y ese verso siempre me pareció muy hermoso las cenizas de mundos ya juzgados y para mí en parte eso significa todos esos pueblos indígenas esas naciones indígenas esas culturas que fueron sepultadas y olvidadas por nuestra cultura pero que de alguna manera no fue posible borrar porque habían quedado en forma de oro y en forma de tumbas y en forma de rezos y en forma de sortilegios y en forma de preguntas cada tumba era una pregunta sembrada en el territorio y en mi familia pasó una cosa muy curiosa y es que mi bisabuelo encontró mucho oro en muchas huacas y con ese oro pagó esa falda del cañón del Guarinó donde después vivió la familia durante 80 años mi abuelo quiso imitar a su padre mi abuelo Vicente y socavó esas montañas buscando huacas y no encontró una sola nunca ¿no? a unos ¿no? creo que algún indígena nos daría una explicación razonable de por qué unas personas encontraban todo el oro ¿no? aún sin andarlo buscando y otras por mucho que lo buscaran no lo encontraban ahí hay un misterio pero si fuera un guaquero decía el bisabuelo tenía una media caña bendecida en cambio el abuelo no porque el mito era ellos iban buscando con una especie de recatón en donde iban catándola pero tenía que tener una media caña como se llama eso bendecida se ve que tu abuelo no lo mi abuelo no la tuvo ¿no? y mi tío Livorio contaba que la única vez que logró sacar algo después de estar cavando toda la tarde hasta que llegó la noche abandonó el sitio porque no había encontrado nada y al otro día alguien que pasó encontró las cosas que él había arrojado y dejado a un lado y que no había visto en realidad el oro esquivaba a mi tío a mi abuelo así como buscaba a mi bisabuelo y bueno todas esas cosas forman parte van formando parte de un tejido de relatos y de leyendas pero esa presencia del mundo indígena que era tan inquietante para mí fue una pregunta desde muy temprano desde niño yo me preguntaba por eso por esas huacas por esas tumbas por el hecho de que existiera la leyenda de que los viernes santos las tumbas de los indios arrojaban una soflama y que había que salir a ver dónde estaban las huacas y yo me decía ¿y por qué los indios les rinden homenaje a esa religión que vino a destruirlos? qué cosa tan extraña que los caciques celebren la muerte de Cristo o la conmemoren yo no podía entender muy bien qué pasaba allí pero la pregunta estaba viva y nutrió no solamente esta novela ha nutrido todas mis otras novelas y buena parte de los ensayos y buena parte de los poemas que he escrito William se hace Guayacanal llega el café llega el auge llega un momento muy bonito que es el cable es el cable aéreo que une a Manizales con Mariquiti que pasa por allí cerca y es de alguna manera la llegada como de la civilización sí ahí hay algo que es hay que volver a remontar los orígenes para encontrarse con un tema que es un tema central de Colombia lo fue en el siglo XIX lo fue en el siglo XVI sigue siéndolo hoy que es el tema de la comunicación del país y de los caminos el rey de España le dio a don José María de Aranzazu las 500 mil hectáreas de la concesión a cambio de que hiciera un camino que sacara desde Salamina hasta el río Magdalena y hasta para empatar digamos con el camino que sube a la sabana de Bogotá porque si algo necesitaba el país eran caminos y si algo era difícil de trazar en este país eran esos caminos por la topografía por los climas por las tempestades por las avalanchas por los derrumbes por las piedras por todo todo la humedad en fin entonces los aranzazos llevaban 50 años dueños de toda esa tierra dueños de una cordillera y el camino no aparecía y el camino tardó tanto en aparecer que sólo Elías González en la segunda mitad del siglo XIX menos por cumplirle al rey que ya no tenía poder sobre ellos y menos por cumplir las promesas que le habían hecho a los padres de la independencia porque los aranzazos cambiaron de bando y se sumaron a la independencia con tal de seguir dueños siendo dueños de la tierra Elías González lo que quiso fue unir unas haciendas que tenía en Salamina con unas haciendas de tabaco que tenía en Mariquita y decidió construir ese camino el camino de la Moravia ese camino fue muy arduo de construir y lo construyeron en parte con peones y en parte con presos en trabajos forzados y fueron muchos los muertos porque trazar ese camino que va de Salamina a Aranzazu de Aranzazu a Neira de Neira a Manizales de Manizales a Letras de Letras a Delgaditas a Mesones a Padua a Petaqueros hasta llegar a Fresno y a Mariquita ese fue un camino dificilísimo de trazar porque hay que ver lo que son todavía hoy esos abismos esas nieblas esos aguaceros esas tempestades ese frío ese volcán entonces tender ese camino fue una hazaña portentosa que es el paisaje que escribe Iván en su novela que es el paisaje de las hermanas por supuesto de esa tierra que es una novela muy bella además y entonces ese camino era muy urgente por una razón adicional y es que como ya les conté que la cosecha cafetera había crecido de esa manera el café no se producía para nuestro consumo interno aquí podríamos tomar pasillitas sin mayor problema ese café era importante porque era para exportar y para poderlo exportar o se lo sacaba por Buenaventura que una parte de la cosecha se sacaba por allí o había que bajarlo al Magdalena y del Magdalena enviarlo a Estados Unidos y Europa entonces diez mil bueyes bajaban la carga cafetera por ese camino durante décadas y las recuas de mulas complementaban eso y subían las mercancías inglesas sobre todo que iban hacia Manizales y que iban por toda esa por toda esa cordillera lo que pasa es que las recuas de mulas yo ya averigüé los bueyes tardaban diez días en bajar los bultos desde Manizales hasta Mariquita y entonces como esta colonización estuvo acompañada también de ingenieros ingleses y de mineros ingleses que venían buscando minas para cobrárselos en préstitos de la independencia y que entre tantas cosas trajeron las ideas con las que se hizo la arquitectura de la zona cafetera esas casas de tabla parada que uno encuentra en toda esa región de Caldas y del Quindío y de Rizaralda estos mineros ingleses concibieron la idea de un cable aéreo que en su tiempo fue el cable aéreo más largo del mundo entre Manizales y Mariquita que abrevió de diez días a diez horas la bajada de la carga de café desde Manizales hasta Mariquita eso ayudó mucho por supuesto a la prosperidad de la región a la prosperidad de Caldas a la construcción de la zona cafetera y bueno a mí me conmueve mucho también recordar que en las primeras décadas del siglo XX hubo un empuje modernizador en Colombia extraordinario se tendió la red de los ferrocarriles se hicieron esos cables aéreos se hizo la navegación por el Magdalena desde antes incluso había como una pasión por este país una pasión por el territorio un deseo se fundó la segunda aerolínea comercial del mundo y es bueno sobre todo que los jóvenes sepan que este país tuvo esa grandeza porque yo personalmente siento que ahora no la tiene ahora uno habla de ferrocarriles y le dicen que eso es imposible cuando el país demostró hace un siglo que era posible entonces algo falta algo falla que no es precisamente la capacidad de hacer cosas esta ciudad me parece que una buena prueba de que es posible hacer cosas de que es posible trazarse propósitos modernizadores de grandes dimensiones pero eso requiere grandeza y amor por el territorio un amor que aquí no ha sido suficientemente cultivado temo que el centralismo ha hecho mucho daño eclipsando la importancia de las regiones y que una manera de la política también ha hecho mucho daño borrando la importancia que cada quien tiene que cada ciudadano tiene y la capacidad porque además me gusta recordar esto porque esta zona cafetera esa colonización no fue iniciativa de políticos ni del Estado fue una iniciativa de la gente la gente supo que había que hacerlo y el Estado tardíamente llegó y por fortuna el Estado llegó a comprender que lo que estaba ocurriendo era importante y encontró la manera de concertar con los dueños de la tierra para que eso no se volviera una guerra entre los dueños de la tierra que sentían amenazados su derecho a la propiedad y los colonos y los campesinos que necesitaban la tierra sino el Estado estaba ahí para decir es que aquí lo que hay que favorecer no es el interés de estos aquí sino el interés del país que es lo que le conviene al país y lograron de esa manera esa distribución de la tierra y esa mediación que fue tan importante y bueno yo creo que tener conciencia de que esa iniciativa de la comunidad logró hechos tan importantes en aquellos tiempos es necesario hoy para nosotros William entremos ahora a un tema a lo largo de la novela hay dos dijéramos grandes bloques uno es la música popular tu papá músico yo no sabía que había tenido un dueto con Óscar Agudelu y por toda parte hay esta presente y esa poesía de la música popular esas escenas tan hermosas de la abuela acompañando con faroles a sus hijas a ir a las fiestas en la noche y de pronto ese mundo bucólico aparece la violencia el monstruo de la violencia incluso vos dudás si alguna vez pudiste ver a Esquite y ver a Sangre Negra eso es muy dramático William vos has reflexionado mucho de cómo aparece ese monstruo cómo aparece aquello que destruye ese país que vos estabas describiendo y de pronto aparece esa lucha fratricida incomprensible brutal que va a marcar la historia de Colombia para mí había algo que era un enigma cuando yo empecé a escribir esta novela pero aún antes de empezar a escribirla es que digamos que quienes nacimos en los años 50 y en los años 60 y sobre todo quienes nacieron después de los años 50 son testigos de que en Colombia se creó una suerte de leyenda negra del campo de que la vida campesina era una cosa como rudimentaria una cosa como atrasada que el futuro y el progreso estaban en las ciudades que el desarrollo era cada vez más urbano y cada vez más industrial y que ese mundo campesino era un mundo premoderno y un mundo condenado como al olvido y hasta cuando llegaron expulsados de los campos los campesinos fueron recibidos en buena parte de las ciudades con el calificativo de montañeros que casi siempre significaba como gente rústica gente rudimentaria pero resulta que en mi familia ocurría un hecho muy curioso dos hechos muy curiosos uno como mi padre era liberal y mi madre era conservadora y se querían mucho yo nunca creí que los liberales y los conservadores estuvieran condenados a matárselos unos a los otros entonces yo nunca he participado de la fiesta de las exclusiones y de los sectarismos y de las polarizaciones en las que en este país siempre medio país tiene que odiar al otro medio porque esa es nuestra condena yo siempre he tratado de contrariar esa idea tan absurda que ha hecho tanto daño en Colombia y lo otro es que esa leyenda negra del mundo campesino no cuadraba con mis propios recuerdos personales porque cuando yo empezaba a oír hablar a mis padres y cuando sobre todo oía a mi tío Livorio contar las historias del mundo campesino eran historias festivas eran historias divertidísimas eran historias de una alegría de una dulzura de una inocencia digamos de un mundo lleno de confianza de hospitalidad de cierta picardía de cierta malicia pero una cosa que forma parte de lo que yo llamo la paz entonces yo me dije bueno aquí le pueden contar a uno el cuento de que Colombia ha vivido en guerra eternamente pero yo no puedo creerlo porque las historias que yo oigo son historias de un mundo que vivió en paz no significa eso que no hubiera un robo que no hubiera crímenes pasionales o que alguna no porque esas cosas son esas leyendas bíblicas existen desde siempre mientras exista la condición humana pero otra cosa es esa violencia que va envenenando los pueblos haciendo que media gente odie a la otra media que ya todo el mundo desconfía de los demás que ya no se puede andar en confianza por los caminos de noche esa cosa terrible que le pasó a Colombia y que es fruto de la violencia política y que es fruto también de esa leyenda falsa de una de una modernidad y de un desarrollo dándole la espalda a la naturaleza y dándole la espalda al campo ahora que ya hemos vuelto hemos llegado a la comprobación de que esa leyenda urbana tal vez no nos trae el paraíso que nos tenía prometido y que esa leyenda industrial tal vez no nos lleva hacia el gran super desarrollo sino a lo mejor hacia el colapso planetario nos va a tocar aprender a mirar de otra manera no solo la naturaleza sino también a mirar de otra manera muchas cosas del pasado es posible que haya habido muchas cosas terribles en el pasado pero no todo pasado por el hecho de serlo es necesariamente algo negativo así como no todo lo nuevo por el hecho de serlo es necesariamente un progreso de manera que para mí ese relato festivo de ese mundo campesino me reveló que en esa tierra hubo por lo menos 70 años de paz y que tres generaciones lograron vivir creando sus costumbres y sus tradiciones y eso es especialmente admirable en este caso porque a ellos les tocó volver habitable una selva una selva que no había sido que no había dejado de ser selva nunca ni siquiera cuando los pueblos indígenas estaban allí eso en Europa hace mucho tiempo que no ocurre que una comunidad humana muy grande llegue a ocupar una selva y a fundar en ella una morada y un mundo humano un mundo urbano un mundo una polis digamos como lo dirían los griegos que los griegos no creían que la polis fuera el cemento la polis era la cultura era la morada humana hacer de esas selvas una morada humana es lo que a mí me parece que es más admirable de esa hazaña de esa colonización y lo que hace que yo admire tanto a mi bisabuela Rafaela además de los relatos que me hace mi tía Clemencia de cómo recibía a sus nietas bailándoles en la casa es el hecho de que a esas mujeres de las que no queda registro en la historia les tocó domesticar un mundo y civilizar esos hombres bárbaros y esos acostumbrados sólo a tumbar monte y a pelear a machete no les tocaba a ellas fundar la convivencia y unas normas de civilización y traerle un poco de ese espíritu de alegría y de hospitalidad y de generosidad que las caracterizó yo en esa bisabuela veo a miles de abuelas de este país que fundaron una tradición de hospitalidad de generosidad de cortesía de cordialidad y de alegría y que lograron hacer que sea verdad para nosotros que aunque aquí hayan matado tanta gente la alegría no la mataron jamás ¿no querés hablar de esquita y sangre negra? sí, sí claro que sí claro que sí pero sobre todo por una razón que yo creo que es importante yo escuchaba a mis tíos y a mis abuelos contar estas historias y entonces yo comprendí que aquí había habido un esplendor del mundo campesino que en Colombia había habido un mundo campesino particularmente espléndido pensándolo después me he dicho es que además tal vez Colombia fue el reino arquetípico del mundo campesino más que otras regiones del mundo porque es que en Europa no es fácil habitar en los campos el clima mismo no lo permite la gente tiende en la edad media misma tendía a vivir en aldeas y por lo tanto la leyenda de casas perdidas en los campos son más como de la leyenda romántica de los hermanos Grimm que de la historia misma de Europa en donde el clima casi que no permite esa soledad y ese aislamiento familiar en las casas en los campos y menos en las montañas pero aquí sí aquí el clima lo permite aquí yo discutía con amigos inclusive con un amigo mexicano y él me decía pero eso que tú cuentas eso no existió jamás eso de los campesinos viviendo en las casas en los campos por allá dispersos eso no existió jamás porque la verdad es que en México mismo no había un mundo campesino más bien vivían en los pueblos y cultivaban los campos porque Jalisco por ejemplo no es tan propicio como para habitar en esos desiertos lo cierto es que Colombia es un país en el que en casi todo su territorio es posible vivir en los campos sin que eso sea inhóspito y lo que expulsó aquí a la gente de los campos no fue ni ni lo inhóspito del campo ni la tentación de la ciudad sino la violencia ¿no? y eso es hermoso que lo sepamos porque significa que ahí está ese mundo como promesa y ahora que es tan fácil estar conectado con el mundo desde cualquier parte ya no puede uno decir que vivir en el campo significa necesariamente estar desconectado del mundo y estar por allá abandonado y desprotegido basta que haya una sociedad en la que haya la seguridad suficiente y vivir en una armonía con la naturaleza es aquí muy posible de manera que Colombia fue un país fue el clásico país campesino y si como dicen algunos historiadores en Colombia se hizo una de las pocas reformas agrarias exitosas de la América española ¿no? vale la pena tener todos esos ejemplos en mente ahora cuando el desafío es cómo vamos a enfrentar los grandes males de estas urbes ya inhabitables y de esas megalópolis de 30 millones de habitantes en las que todo es estrés y neurosis y humo y violencia ¿no? y al lado esos campos esos campos que basta salir de las ciudades para encontrarse con la belleza del mundo y pues una una nueva mirada sobre lo que sobre nuestra manera de habitar se impone entonces si yo sentí que ese mundo ese esplendor campesino había existido pero que a mí prácticamente no me había tocado salvo en los relatos de mi familia a mí me tocó la destrucción de ese mundo en mi infancia nosotros íbamos de pueblo en pueblo huyendo porque había llegado la violencia y la violencia era verdaderamente atroz y bueno como mi padre era liberal y entonces vivía en un pueblo de conservadores y eran liberales pues muy fieles a sus deberes entonces las 11 papeletas de los liberales aparecían en las elecciones en medio de todas las papeletas de los conservadores la cosa se fue poniendo muy difícil y nos tocó empezar a huir hasta cuando le dijeron a mi padre que había un sitio donde iba a estar seguro porque era un pueblo de solo liberales que era Santa Teresa en el Tolima y así huyendo de la violencia o creyendo huir de la violencia llegamos al corazón de la violencia política que era el norte del Tolima y el Líbano en particular donde sangre negra y desquite se habían unido precisamente en ese año de 1960 cuando nosotros llegamos y entonces yo trato de reconstruir la atmósfera de lo que fue ese pueblo en ese año y de las canciones que de toda manera me marcaron el alma a pesar del clima de violencia que había pero pues mi padre tenía allí una farmacia y ahí entraban los bandoleros a comprar las medicinas de manera que yo me pregunto en qué momento entraron o desquite o sangre negra que estaban aliados y que mandaban en esa región a la farmacia de mi padre y yo los vi pero pues sin saber que los estaba viendo bueno todas las historias de mi infancia ya tenían que ver era con esa violencia terrible pero después me fue dado descubrir que detrás de todo eso había habido un mundo maravilloso y en la novela pues si hay como un portal de violencia y de sangre antes de llegar a ese otro mundo mucho más ameno bueno William dejemos ya para que puedan leer el libro porque ya los contamos todos entonces no lo leen claro que sí William de nuevo muchas gracias hombre siempre bienvenido aquí te agradecemos inmensamente gracias por este libro tan bello y esperamos muchos más libros bellos próximamente tuyos muchas gracias a ti Juan Luis por tu hospitalidad muchas gracias a la universidad muchas gracias a los alumnos que han organizado este acto muchas gracias a todos ustedes por su presencia y bueno no gracias por todo ahora habilitamos un espacio para las preguntas sobre parte de los asistentes a este evento para eso el equipo de logística va a estar pasando con los micrófonos quien tiene una pregunta puede levantar la mano el otro día estuve en México y estaba en una situación parecida a esta y el moderador decía y recuerden que la pregunta es una construcción gramatical corta que generalmente termina en interrogación primero que todo pues maestro gracias por estar acá presente una pequeña introducción que pena conozco de acá soy hijo y nieto de campesinos así que sería un orgullo para mí leer el libro y la pregunta viendo ahorita hablás sobre los daños de la industrialización hacia lo que es nuestra ruralidad como tal cómo hacerle ver a los jóvenes y a nuestra sociedad la importancia que trae lo rural a nuestras vidas a nuestro presente cómo hacerles ver que nuestro pasado es muy importante tanto para nuestro presente y para nuestro futuro bueno yo creo que hay muchas maneras pero lo que principalmente nos está enseñando a mirar la naturaleza de otro modo y a mirar de otro modo nuestra manera de vivir y el futuro son las propias consecuencias de este mundo en que estamos viviendo yo incluso a veces me digo frente al modelo en que estamos habitando al frente no hay nada como alternativa no hay un sistema que uno pueda decir ya esa es la opción pero lo que milita contra esta manera de vivir que tenemos hoy son sus propias consecuencias el cambio climático la basura la noticia de que ya hay más plásticos que peces en el océano la noticia de que la alteración de los ecosistemas es tal que se está dando una extinción masiva de especies vivientes todas esas noticias van a tener que producir unos efectos en nuestra conciencia y en nuestra manera de vivir y yo creo que lo que se viene sobre el mundo ahora es una gigantesca revolución de las costumbres no esas revoluciones en las que alguien llega de poner a otra clase social para instaurar un poder distinto sino otro tipo de revoluciones como fue una revolución el renacimiento como fue una revolución la llegada del cristianismo como fue una revolución el romanticismo grandes giros históricos que cambian la manera de pintar la manera de escribir la manera de cantar la manera de habitar la manera de comer y creo que si algo va a cambiar yo voy a traer aquí un recuerdo que en estos días se evocaba en una charla en Manizales y es que un día yo estaba hablando con una amiga estaba de visita en una casa de unos amigos en Madrid y ella la señora de la casa me dijo hoy vamos a tener que comer en la cocina porque se dañó la mesa del comedor le pasó algo a ella a una pata yo le dije no pues maravilloso comer en la cocina y entonces recordé una anécdota de la antigua Grecia en la que contaban que una vez estaba Heráclito de Éfeso en la cocina y llegaron unos visitantes y los visitantes les dio como vergüenza llegar a hacer sentir muy incómodo a Heráclito de hallarlo en la cocina entonces se quedaron discretamente en el umbral de la casa y Heráclito los oyó y les dijo entrad que aquí también están los dioses entonces le dije a mi amiga mira Heráclito dijo aquí también están los dioses hablando de la cocina y mi amiga me miró y me dijo no si es de allí que salieron si es de allí que salieron y yo creo que ella tiene razón yo creo que la civilización se fundó en la cocina en la cocina donde está el fuego donde está el agua donde están los alimentos donde está el arte la gastronomía donde está la conversación donde está la familia donde está la hospitalidad el corazón de un hogar es la cocina y creo que todas las construcciones las arquitecturas del futuro van a tener que empezar a pensar más seriamente en eso así como cada vez más estamos descubriendo que hay que aprender a comer cosas que vengan de cerca ojalá del huerto porque ya no sabemos que estamos poniendo en nuestros platos y porque a veces la comida tiene que cruzar el mundo entero para llegar al plato con todo el rastro de CO2 que eso significa nos va a tocar aprender otra vez a saber siquiera qué estamos comiendo y en esa medida si la civilización comenzó en la cocina la nueva civilización tendrá que volver a comenzar allí Buenas noches William es que hay algo que incluso escuchaba esta semana también en un reportaje de su papá como músico y de algo que hace referencia en el libro es cuando menciona precisamente a Guillermo Buitrago y parece que hay una descendencia de los Buitrago por el apellido materno pero es también ese toque de lo que es significado en la música en la construcción de la familia del hogar yo lo llamaría del hogar de Colombia hogar rural campesino de Colombia porque yo soy campesino a pesar de ser de la ciudad soy campesino de generación y vivía en el campo y crecíamos al lado de las guitarras y rasgando las guitarras hasta que empollaban desde el amanecer de un viernes hasta el domingo cogiendo café o lo que fuera de la música ha sido como lo decía como un arrogarse a Márquez pero como también usted lo menciona en gran parte de su libro y en sus historias y de muchos que la música es formadora y ha sido parte integral de estas historias de esta construcción de país que hemos tenido a mí me gusta recordar algo que dije alguna vez y es que en mi casa mi casa no era casa de libros nosotros no teníamos muchos libros en casa pero teníamos todas las canciones y si algo me inclinó a mí hacia la literatura yo creo que fue tanto los cuentos que oí contar en mi infancia como las canciones que le oí a mi padre desde que era niño porque para mí el cancionero latinoamericano es uno de los cuerpos poéticos más importantes de nuestra tradición literaria están llenos de verdadera poesía y de muy compleja poesía y bueno Colombia es un país privilegiado en la medida de que por muchas razones entre ellas por el lugar que ocupa geográficamente en el continente por aquí han pasado todas las canciones y uno crece con la idea yo por ejemplo siempre pensé que Senderito de Amor era una canción colombiana me enteré muy tarde que era mexicana pero no me importó pues yo me siento mexicano también cada vez que sea necesario América Latina realmente existe pero sobre todo existe como cultura aquí la política y la economía han conspirado para separarnos en países pero la cultura siempre ha conspirado para unirnos y somos una cultura continental el mundo nos reconoce como una cultura continental la literatura latinoamericana no se entiende la obra de García Márquez no se entiende sin la obra de Alfonso Reyes que es mexicano y de Rulfo que es mexicano y de Borges que es argentino y de Rubén Darío que es nicaragüense de manera que culturalmente nos hemos nutrido todos los unos de los otros la lengua común crea una patria común realmente y en esa medida es muy importante saber que toda esa cultura lo que tiene que hacer es circular y que cuanto mejor circule más unidos estaremos al caso colombiano es un caso muy curioso porque por aquí pasan pues todas las músicas entonces uno crece aquí oyendo boleros mexicanos boleros cubanos rancheras mexicanas zones del Caribe canciones puertorriqueñas pasillos ecuatorianos valsecitos criollos peruanos cuecas chilenas ambas argentinas tangos y toda la música colombiana que ya es suficientemente rica en todos sus distintos ritmos entonces y eso no pasa tanto en el resto del continente es decir en México se oyen menos tangos que en Colombia y en Argentina se oyen menos rancheras que en Colombia aquí se oye de todo y mucho y eso nos ha dado un talante en donde la música es algo muy importante en nuestra formación en nuestra educación en nuestra educación sentimental y tal vez en una educación más allá de lo sentimental porque como decía alguien a quien citaba Borges ese alguien decía si a mí me fuera dado escribir todas las canciones de una nación no me importaría quien escriba las leyes les agradecemos a los conferencistas por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros agradecimiento que extendemos a cada una de las personas que asistieron al evento oficialmente culminamos con esta conversación el festival de letras los esperamos en una próxima edición y los invitamos a que no se pierdan esta gran obra la podrán encontrar en la salida muchísimas gracias y otra vez un aplauso